Ajusta la siguiente ecuación por el método del ión electrón, está dando los pasos. Esto se llama método del ión electrón. ¿Eh? Una letra importante. ¿Qué es lo que decimos que hacemos primero? Voy a poner el numerito, con el número de oxidación. Podría empezar a poner numeritos por ahí. Numeritos por aquí, numeritos por allá. Potasio más uno, que lo tengo que saber. Osteeno menos dos, menos ocho más uno menos siete. Este tiene que ser más siete. Potasio más uno, oxígeno menos dos. Osteeno menos seis. Y estos son dos. Menos cuatro, este tiene que ser cuatro. Esterido seis, menos seis, seis. El hidrógeno y el cloro se llevan mucho. Más uno y menos uno. El océano tiene menos dos. Pues manganeso tiene que tener más cuatro. Manganeso es el elemento preferido de los de la tarjeta blanca. ¿Vale? Sabe lo malo que es ese chiste, ¿verdad? Lo sé, pero disfruto hacerlo. Tengo un nota que es de los míos. Manganeso. Pero tú no sabes por qué un friki no puede ser presionante, ¿verdad? Porque se pasaría el día mangando. También es para el coche. También es para el coche. Cachín, etcétera. Ahora lo que haría Julio César. Es que ya no le vamos a mandar. Ahora lo que haría Julio César. Manga, no, manga. Claro, claro. Venga, va. Vamos a ver. ¿Qué cambia aquí? El manganeso cambia de valencia, ¿vale? Pasa de 0. Menos. ¿Vale? Aquí tienes que quitar el catirón, si no, no vale. ¿Y quién más cambia? El potásio no cambia. El azufre cambia, ¿vale? Azufre, vamos. Te voy a darle a mi chica. ¿Por qué me voy a ir? ¿Vale? Vamos bien, ¿no? Azufre, ¿no has pasado la canción? Ya sé. Mi padre. No es buen tiempo, ¿no? A mi época era... No canté con una palabra otra. Y podías decir la palabra otra, no podías cantar. ¿Cómo le decían la palabra otra? Azufre, ¿no? Estoy haciendo una palabrota. Y nadie me dice nada. O lo que me duele la cara. Me duele la cara. Porque ese es tan guapo. Bueno, ajusto los oxígenos. Hay que poner agua donde no hay oxígeno. Aquí hay cuatro, aquí no. Porque me faltan dos oxígenos. O como los aguas. ¿Y se representa la máquina del coste de Dios? ¿Vale? Y aquí me falta aquí un oxígeno. O como el unado. ¿Qué es lo que? ¿Por qué lo has hecho ahí? ¿Eh? Porque aquí hay cuatro. Aquí hay dos. Porque tengo que meter dos oxígenos para ajustar los oxígenos. Cuatro oxígenos y cuatro oxígenos. Aquí me falta uno. Porque hay cuatro. Aquí hay tres, porque no. Luego tengo que ajustar los hidrógenos. En vez de los hidrógenos. Aquí hay cuatro hidrógenos. Pues tengo que meter cuatro aso. Aquí hay dos hidrógenos para meter dos oxígenos. ¿Vale? Y ahora tengo que ajustar las cargas. Las cargas las voy a poner nada. Aquí hay menos una. ¿Vale? Y aquí hay más cuatro. Pues en total aquí hay más tres. Aquí hay cero. Y aquí hay cero. Y en total hay cero. Y aquí hay cero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitarle la dirección. ¿Qué es como sumarle tres? Menos tres menos uno más tres. Y aquí la carga es menos dos. Y aquí es menos dos más tres. Entonces, aquí hay... Entonces, aquí... Ahí. Más o menos, ¿qué? ¿Por qué? Si más las piernas... No, vale, vale. Si más las piernas... En ese número se va a pasar. Vamos a ver. Siempre tiene más. No, 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 no. Está teniendo vaciliado. Para pasar de tres a cero, le tienes que sumar el tron. Tener un alto tiempo. Le he tenido que restar el tron. Y aquí para pasar de menos dos a cero, tengo que sumar dos y está el tron. Más o menos. Entonces, menos por menos más dos. Y esto es más por menos menos dos. ¿Vale? Tener menos tres cero. Y menos dos más dos cero. ¿Ok? Ahora, multiplico Ahora, el mínimo como múltiplo de 3 y 2 Que es 6, ¿no? Ya tengo que multiplicar para que de 6 aquí Esta lo multiplico por 2 enterita Y esta por 3 ¿Vale? Y ahora sumo las dos Y tengo que ver los electrones y me quedan Pero tomadla como la suma Tal cual, los que están en los reactivos Los puedo seguir, los pongo igual Entonces estoy poniendo esta, esta, la pongo esta Y ahora, ¿qué hago con los asimates? Aquí hay 8 asimates, aquí hay 6 y aquí se quedan 2 ¿Y el agua dónde va? ¿Qué del electrónico ha hecho? 6 menos 6 es 0 Y ahora las aguas Aquí hay 3 aguas, aquí hay 4 aguas Pues la agua se queda aquí ¿Y queda como? Aquí hay 4 aguas Menos 3 aguas, 1 agua, 1 agua aquí ¿Y por qué queda ahí? Mírame, mírame Esto con esto Y esto con esto Y esto con esto Y esto con lo reactivo Y esto con los productos Entonces yo me voy a decir Si hay 8 aquí Menos 6 hay 2 aquí Si hay 4 aquí Menos 3, 1 aquí Y hace da de por numerito que me duele Si hay que hay un 2 Tengo que poner aquí un 2 Si hay que hay un 2 2 hace Tengo que poner aquí un 2 Si hay que hay un 3 Tengo que poner aquí un 3 Si hay que hay un 2 Pongo aquí un 2 Si hay que hay un 3 Tengo que poner aquí un 3 Y aquí hay un 1 Tengo que poner aquí un 2 Y luego viene la parte Que a mí no me gusta ¿Vale? Aquí te queda como ayer, ¿no? Sí, pero hay una parte Que no me gusta Que es que esto todavía No está terminado Porque aquí hay Dos cloros Y aquí hay uno Y aquí hay dos potasios Y aquí hay uno Así que esto al final Esto es 2 Manual Esto lo tiene que hacer De forma manual Y esta es la parte Que a mí me gusta De lo que parece Que ahí al final Que tú tienes que poner Un número ahí por Porque si no No está gustando ¿Y tienes que poner esto? Digo ¿2 manual? Exacto No, esto es manual No, tengo que poner 2 Pero tienes que hacer De forma manual No, así que es 2 metros ¿Pero no tiene que poner 2? No, pues es el número que sea Pero tú tienes que fijar Al final tú has terminado Ya has puesto los números Pues no está terminado todavía Tienes que ver Si alguno o 2 está ajustado Y meterle aquí 2 de esto y 2 de esto Pues ahí uno de estos por aquí No ajusta eso Porque esto no está ajustado ¿Y es eso? Porque tiene que haber lo mismo Claro Y no puede ajustar Así no a mí método es mejor Pero como tienes que hacerlo así